Me cojo este trocito que tengo aquí y lo que hago es sacarle los cuatro lomos que tiene. La espina del bonito hace como una cruz en su centro, así que lo que hacemos es, con cuidado, irle sacando los cuatro lomitos que tiene. Uno, si os fijáis aquí viene la cruz, entonces o le quitamos la piel primero, que también es una opción, o directamente cortamos pegaditos a la espina, nos vamos pegaditos a la espina, una vez que llegamos hasta la espina que está haciendo cruz en el otro lado, lo giramos y, yendo pegaditos de nuevo a la otra espina, sacamos el siguiente. Es muy sencillo, muy rápido, se hace en un momento, no requiere de mucha habilidad ni mucha experiencia, porque como las espinas están siempre colocadas en el mismo sitio y encima hacen cruz, entonces no nos podemos equivocar, solamente es ir siguiéndolas hasta que llegamos a donde acaban. Cuando llegamos a donde acaban, cortamos y listo. En la parte más abierta del bonito encontraremos la ventresca, pero que en los tiempos que corren, a no ser que compremos un bonito entero, pues la ventresca nos la venden aparte, es decir, que aquí no nos vamos a encontrar más que algún trocito que sea de al ladito de la punta de la ventresca o algo así. Vale, esto lo voy a partir ahora con el otro cuchillo y este trozo de la colita lo voy a limpiar también, porque aunque estos trozos de la cola, tanto del bonito como del atún, tienen bastante fibra, siempre que lo vayamos a hacer en un plato que implique calor, no nos va a quedar ni duro ni nos va a dar ningún problema, sin embargo, si lo intentásemos consumir en crudo, esta parte sería muy, muy incómoda de comer. Sin embargo, una vez que le damos el calor suficiente, el producto funciona de maravilla. Lo digo porque hay veces que no sabemos qué hacer con según qué parte de los animales. Entonces, compramos un trozo de cola de atún y decimos, vamos a hacer un sashimi con un atún súper rojo, súper bueno, y después resulta que es imposible hacer un sashimi con eso porque se nos queda muy duro. Entonces, es que no hemos elegido la parte adecuada del animal. Ahí tenemos un trocito. Ah, un detalle os voy a contar. Cuando limpiáis un bonito o un atún, hay un truco muy bueno para sacarle la parte más preciada, para hacer, por ejemplo, un tartar. Os lo voy a contar. Cuando limpiamos, siempre hay una parte que se nos queda, mayor o menor, pegada a la espina. Si vamos con una cucharita y lo vamos arrastrando y apartamos todo esto, resulta que nos encontramos con unas de las partes del animal que van más pegaditas a la espina, que son muy sabrosas, que no tienen nada de fibra y que funcionan de maravilla. Si esto lo cogemos así, como está, ¿veis que voy quitando aquí de la zona pegadita con la cuchara y va saliendo de maravilla? Ahí. A ver, ven aquí. Vale. Así. Todo esto lo podemos picar bien y después utilizarlo para hacer un tartar, que sale súper bueno. Todo esto lo podemos hacer. ¡Vamos! Gracias.